Y el hiperandrogenismo puede ser tan intenso como cambiar las características físicas de la persona. Vamos a enlazarnos vía Zoom con Eduardo Quintanilla, quien es endocrinólogo. Y bueno, vamos a hablar con él respecto a la polémica que se ha generado en el boxeo femenino en los Juegos Olímpicos, ¿no? Para que nos explique precisamente qué es el cromosoma XY, ¿no? Y obviamente también para que nos explique qué significa ser intersexual. ¿Cómo está este señor Eduardo Quintanilla? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Díganme, ¿en qué lo podemos utilizar? Bueno, primero, luego de esta polémica que se ha generado en el boxeo femenino a nivel internacional, ¿cuándo se genera una confusión respecto a la intersexualidad? Y muchas veces se confunde con otras opciones, ¿no? Sexuales o condiciones sexuales. ¿Podrías aclararnos, por favor? Bueno, lo que son los trastornos de los genitales externos o de cómo luce una persona tienen un origen biológico. A diferencia de lo que usted bien dice de las opciones. Hay personas, por ejemplo, que nacen con características sexuales de varón, pero si se examinan sus cromosomas, son mujeres, por decir, biológicamente hablando, son mujeres. O también al revés, también hay personas que tienen características sexuales, digamos, femeninas, pero si examinamos sus cromosomas, digamos, biológicamente son hombres, son masculinos. Entonces, estos fenómenos ocurren desde el vientre materno. Ahora, por otro lado, que entiendo que a esta deportista le han encontrado volúmenes altos de testosterona, incluso más altos de lo que corresponde a un varón. Existen diversas explicaciones para ello, ¿no? En mujeres, existe, en todos, en hombres y mujeres, existen hormonas masculinas y femeninas. Obviamente, en los varones tenemos más hormonas masculinas y en las mujeres tienen más hormonas femeninas. Pero existen patologías, enfermedades en las cuales las mujeres tienen aumento de las hormonas masculinas. A esos cuadros se les llama hiperandrogenismo. Y el hiperandrogenismo puede ser tan intenso como cambiar las características físicas de la persona, hacerlas lucir virilizadas, masculinizadas, que la voz sea más grave, que tengan vello en el rostro, que incluso mejore su rendimiento muscular. Esto se ve claramente en las personas, que lo vemos frecuentemente, en quienes usan esteroides anabólicos, que usan andrógenos, hormonas masculinas sintéticas y de, digamos, de una acción mucho más potente. Ellas desarrollan características parecidas a las de los hombres, pero de forma más intensa. Más acné, el volumen muscular se multiplica, su fuerza muscular, obviamente, si tienen más músculos, su fuerza muscular va a ser mucho más alta. Claro, en el caso, por ejemplo, de la argelina y Manet Kelly, ¿qué es lo que pasó para que tenga tantos niveles de testosterona? ¿Eso es producto de su intersexualidad o probablemente ella podría haber consumido algunos suplementos vitamínicos que le elevaron los niveles de testosterona? Bueno, eso se tiene que evaluar, digamos, médicamente, ¿no? Porque, digamos, si una persona usa esteroides anabólicos, actualmente existen pruebas para que lo detecten. Hay múltiples pruebas y que se usan en los famosos estudios antidoping. Dos, tienen que averiguar también, digamos, cuál es su condición médica, ¿no? Porque hay síndromes de hiperandrogenismo. La causa más común de hiperandrogenismo en mujeres es el síndrome de barrio poliquístico. Pero también hay tumores virilizantes. Y esas son de las causas, son de las causas más raras del hiperandrogenismo en mujeres, pero son tumores que producen alta cantidad de andrógenos, de testosterona en este caso. Alta cantidad de testosterona. Digamos, cinco o seis veces mucho más alto de lo que es permitido en una dama. En una mujer. Doctor Eduard Quintanilla, ¿la intersexualidad podría ser considerada el tercer sexo? No, 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 no. Esto, ahí ya tienen opciones, por ejemplo, si, eso que comentaba al inicio, ¿no? Si, por ejemplo, es una mujer cromosómicamente hablando y, digamos, tiene genitales externos como de varón, ya ha llegado, llegado a un momento, llegado a un momento de su vida, este, se puede decidir con los padres o con la misma paciente, se puede decidir cómo, 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 cómo es de denominarla, ¿no? Si, si, si regresa quirúrgicamente a aparecer una dama quirúrgica y médicamente con, con medicamentos o si se queda como varón, ¿no? Por así decirlo. Eso, eso ya es otro tipo de, otro tipo de manejo. Que también requiere un tratamiento médico. Exacto. O sea, consumo de hormonas y etcétera, aparte de la intervención quirúrgica. O anti-hormonas incluso. Claro. En el caso, por ejemplo, de la boxeadora que ha generado tanta polémica, o sea, ella nació mujer, no tomó la decisión de cambiar su, su condición de mujer, se ha mantenido y actualmente, ¿por qué es que no tendría este derecho ella a, a participar? ¿Por qué le están haciendo tanto problema? Bueno, eso, seguramente por los niveles de antithesosterona. Entiendo que en Juegos Olímpicos o en competencias anteriores, perdón, han habido ya restricciones a teatretas transexuales, ya que ellos han mantenido, por ejemplo, varones biológicamente y que han pasado al feminismo, por así decirlo, transexuales, y ellos han mantenido sus niveles altos de testosterona, que les conferían obviamente más ventaja que una mujer biológica. Y eso, digamos, se está tratando de reprimir, por lo que entiendo, ¿no? Hay este, digamos, cierto tipo de, 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 de castigo, por así decirlo, a estas personas, porque obviamente, biológicamente hablando, tendrían más ventaja que una, que una mujer biológica. Claro, lo que pasa es que el transexual nació hombre. Sin embargo, usted nos dice que el intersexual, claro, biológicamente nació hombre, ¿no? Y después decidió convertirse en mujer. Sin embargo, el intersexual, como usted nos menciona, podríamos decir que su sexo es ambiguo, ¿no? Uno, cuando es niño, todavía no sabe hacia dónde se va a inclinar. Claro, y depende de nosotros, de los, de los padres, este, que, que decidimos junto con el consejo médico. Claro, eso lo decide un consejo médico, pero supongo que tendrán que esperar determinada edad, doctor. Exacto, exacto, pero, pero también hay padres que deciden a más temprana edad, bueno, ahora la, la modernidad hace que esos cambios sean, sean a veces más tempranos. Perfecto. Doctor Eduard Quintanilla, muchas gracias por atendernos, le agradezco. Gracias por la invitación. Gracias a usted. Gracias.